Hola, bienvenidos Lady Phoenix con ustedes, pues ahora les traigo este video que es el final del video de la serie, miniserie que tengo de San Valentín, empezando aquí con la bras, fui a la bras y quería enseñarles esos zapatitos que encontré de alcurnia, hasta sandalias de alcurnias aquí con Michael Kors, la marca super super excelente, me encantaron esas sandalias, los zapatos también de salir muy bonitos, perfectos para el día de San Valentín, están super nice elegantes con estos dos tonos de color rosita con rojo, hay rumores de que la bras tiene una venta grande al final del mes y en ese fue mi caso cuando yo fui, tenían un montonal de cosas en especial, incluyendo bolsas cosméticas, esmalte de la las uñas, fragancias como las que ven aquí y hasta para que se bañen, para que se les quite lo apestoso para el día de San Valentín, what? las estampas Lady Phoenix, estas también sirven para regalitos para el día de las madres, San Valentín, todo eso y como dice, bras por menos, si te gustan las bolsas preciosas de alcurnia, aquí vas a encontrar, la mayoría de las bolsas empiezan las grandotas así como esta, empiezan a 15 dólares para arriba y miren esta preciosidad, Pipiris nice, ¿a poco no? de alcurnia y me encantó y dije, pues a lo mejor me merco una, no sé esta es un poquito diferente, como más de tendencia, vamos a decir, de San Valentín pero está muy bonita también, a mí me gusta ir más con los colores neutrales como el negro, el beige, el blanco, los grises pero pues también el rojo está muy bonito, me encantaría una tal vez más adelante, no sé y pues aquí se me chispoteó un poquito, así que no voy a editar, what? te destrampaste Lady Phoenix, ni modo no se caigan, eh, anyway, no se mareen y pues aquí está esta bolsa hermosa que me encantó en negra, porque me gusta así negro con dorado porque está muy elegante, aparte que puede ser para todo el año y para todas ocasiones así que es muy, muy versátil y quién dice que los colores neutrales tienen que ser aburridos este corazoncito precioso es neutral, un poquito como estilo Farmhouse, $16.99, súper precio es una repisa para ponerse en cualquier pared que quieran y está hermosa, eso también es un corazoncito cerámico y quién dijo que uno no puede jugar en la Ross, what? aquí hice una área decorativa con esta alfombra rosa, con este banquito precioso, hermoso, divino de alcurnia, ¿a poco no? y aquí les puse también unas florecitas, el corazoncito, unas portabelas, tacitas hermosas y también unos platitos que están divinos y esa portabela que está preciosa en color neutral unos chocolatitos también, hasta jabón para que se bañen, como les digo, no sean roñosas, what? para este día de San Valentín si se van a quedar a descansar después de un día, de una cena ya sea romántica o en familia pues hay que acurrucarse, hacer un poquito de juga, como les he dicho de estar confortable, así sintiéndose bien y una de las cosas que me gusta a mí para sentirme bien y disfrutar mi día es de leer, así que aquí les puse unas decoraciones que va con el florerito aquí los libros también el neutral sería muy bonito, muy de clase con un libro de Martha Stewart, como ven ahí y el florero este en blanco que también es súper neutral y classy y elegante a mí me gusta buscar los floreritos cuando están pequeños en las segundas porque los tienen a mitad de precio por sólo un dólar o dos dólares se pueden buscar así floreritos hermosos como este con los corazoncitos poner un libro así como este de Lauren Conrad y pues así libritos que se ven de alcurnia preciosos si no quieren batallar, ir a la segunda, segunda o tal vez comprar otras cosas más cariñositas pues aquí en el Dollar Tree es el lugar de que ir porque también tienen cosas hermosas de solamente un dólar súper cute, súper glamurosas de clase también, estas son más bien como un poquito algunas son como para bodas pero este es de San Valentín también se puede usar para bodas para aniversarios así que todo esto está súper pípris nice, mérquenselo antes de que se lo lleven porque así se van pronto por ejemplo estas son para boda muy bonitos o para aniversario este ya de San Valentín, hermoso el sign por solamente un dólar, imagínense pueden decorar todas las áreas hasta con unos 5 dólares de todos los cuartos, uno en cada cuarto para que no le pongan mucho si no les gusta estos botecitos preciosos también están divinos me encantó esta cosita de aquí este contenedor cerámico y ya están sacándolo de verano y primavera así que después les enseñaré más videos en lo que se refiere a eso una de las cosas si quieren darle un look de alcurnia hashtag de alcurnia a su hogar hay que comprar unas flores como estas que son preciosas muy de clase elegante pípris nice y tienen una selección aquí en la brass magnífica porque acaban de salir todas así que ahora es cuando y atáscate ahora que hay what y súper baratas también pasándonos al glamour ya saben que me encanta el glamour con amor what anyway déjenme rodar las R's anyway entonces trampas Lady Phoenix miren nada más este florero precioso a solamente 11 dólares déjenme lo repito 11 dólares wowza dije claro que me lo merco no, no me lo merqué pero está hermoso dorado con rojo y estos arreglos florales también no los pude comprar algunas cosas de aquí aunque sí me moría por comprarlas especialmente estas flores blancas porque tengo el reto que tengo de 21 días de no comprar cosas de cierta cantidad de más de 3 o 5 dólares y pues me limitó eso pero sí me encantaron y pienso que van a salir en especial cuando ya vaya pasando ahorita esta temporada de San Valentín y a ver si me los merco si queda algo así que déjenme algo miren nada más este bling bling este brilloso my god es un diamantote quiero que me regale mi esposo uno de esos de ese tamaño de anillo para aniversario what te destrampaste Lady Phoenix confórmate que te dé un chocolate anyway esa tacita estaba super cute decía Jesús llena mi taza y así es anyway no sé que mi esposo me compra todo lo que quiero es un esposo magnífico pero anyway no hay que abusar tampoco ahora sí me fui de shopping hasta caer y déjenme decirles que encontré cositas hermosas que les quiero enseñar aquí son estos angelitos para el día de San Valentín Sainz también con angelitos tenían muchos angelitos si a ustedes les gusta ahorita es cuando encontrarlos porque cuando es día de San Valentín es cuando salen hasta en la segunda así que si van a segundear están súper baratos también a unos dos dólares tres dólares y pues están preciosos también hasta almohadas si quieren blanco con rojo también se encuentran nada más hay que buscarlos miren esa vajilla roja las flores también con un poquito de durazno todos esos floreros preciosos y aquí les hice otro les hice otro viñet de acomodar aquí con lo rojo que me encanta incluyendo el librito ese precioso de dulce anyway espero que les haya gustado este video les voy a dejar un poquito de música para que lo disfruten y para que se den más ideas así que muchas gracias los quiero mucho besos y bendiciones recuerden ser saludables felices y organizados y espero que esta miniserie les haya gustado díganme que les gustó más y si quieren verla de nuevo el año que entra porque me encantaría hacerlo si a ustedes les gustan ustedes mandan este canal es para ustedes besos y bendiciones y si no 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 La, 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 la. Over the heels and fall for one. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight I'll send her my heart covered as a gift I'll send her my heart covered as a gift